Llega La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Hola, hoy es martes 31 de mayo de 2022, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las elecciones presidenciales, por supuesto, las comentamos con ustedes el domingo en la noche, y estaremos hoy también haciendo estos comentarios. Las elecciones presidenciales, la más alta votación que tuvo el país en muchísimo tiempo, tal vez la más alta votación en toda la historia. El país salió a defenderse, se defendió, se defendió a su manera, como pudo, como encontró, para hacerlo. Los partidos políticos que habían adherido a Fico Gutiérrez lo abandonaron, lo dejaron solo, no vio ninguna estructura de partido acompañándolo. El voto de Fico, el voto de Fico, fue un voto de opinión, un voto importantísimo con el que hay que contar. Doctor Rodolfo Hernández, ingeniero Rodolfo Hernández, congratulaciones por sus éxitos, desde luego. Colombia, si no resuelve suicidarse en estas tres semanas, tendrá un presidente católico, un presidente convencido de la libertad individual, de la libertad empresarial. Tiene muchas condiciones, tiene otras cosas con las que no estamos de acuerdo. Y en eso consiste la democracia, en discutir lo que haya que discutir. Por lo pronto, Rodolfo Hernández es el gran ganador. Fico Gutiérrez fue abandonado por los partidos políticos. Lo que sabía Óscar Iván Zulvaga que iba a pasar. Por eso había renunciado a su candidatura, lo iban a dejar completamente solo y lo dejaron solo. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que Gustavo Petro fue rechazado por el pueblo colombiano. Sacó el 40% de la votación, que es mucho. Hubiera podido ser mal la diferencia si los partidos políticos se movilizan. Pero Gustavo Petro fue derrotado en esta primera vuelta electoral. Esperamos la segunda. El país no se puede dejar vencer. El país no puede ser otra Venezuela. El país no puede ser otra Cuba. El país no puede ser otra Nicaragua. A eso equivaldría tener a Gustavo Petro. Con Rodolfo Hernández estaremos de acuerdo, en desacuerdo. Pero es una discusión dentro de los términos de una democracia, de libertad de opinión. Nada de comunismo. Nada de lucha de clases. En fin, las elecciones tuvieron un resultado más que positivo. Si no hay suicidio, ganará Rodolfo Hernández en las próximas elecciones. Fico, con la dignidad que lo caracteriza, adhirió inmediatamente a la campaña. Gómez también, Rodríguez también. De Fajardo, pues de Fajardo nunca se sabe. Parece que iban a tomar una decisión, aunque habían dicho que dejaban en libertad a su gente para votar como le pareciera. Claro que sí. Claro que sí. La viruela del mono en Latinoamérica. En Colombia no aparece, por fortuna. Perú se está defendiendo de la viruela del mono. Es menos agresiva y menos brutal que la viruela que había sido liquidada del mapa de la salud hace muchísimos años. La viruela del mono. Volvemos a nuestros temas. Hoy Barreras ataca ferozmente a Hernández. El estadista derrotará al populista. Doctor Barreras, Petro no es un estadista. Olvídese de eso. Petro es el populista por excelencia. Petro, no olvide usted de dónde viene y no olvide usted cuál fue su programa presidencial. El pueblo colombiano derrotará a Petro. Lo derrotará otra vez, otra vez, como ya lo derrotó el pasado domingo. En tres semanas será la gran definición. Marilén Castillo, académica y educadora. La vicepresidenta de, que será la vicepresidenta del país, una excelente mujer. Una grande académica. Persona muy importante. Ha sido una gran sorpresa y una sorpresa muy positiva para Colombia. Gran vicepresidenta tendremos. Marilén Castillo, en el puente festivo, por las carreteras de Cundinamarca, transitaron 602 mil vehículos. La gente fue a votar. Supongamos que haya sido así y esperemos que haya sido así. Aunque los resultados electorales hubieran podido ser más positivos. 54% de la votación, quiere decir que el 46% de los colombianos se desentendieron de la suerte del país. Esa es una cifra muy preocupante. Aquí hay un problema de educación cívica. Aquí hay un problema de formación. Aquí hay un problema de información. Supremamente grave. Que cedió un poco la abstención. Claro que sí. Claro que sí. Pero falta mucho camino por recorrer. 46% de los colombianos quedaron por fuera del debate presidencial. El Consejo de Bogotá, en primer debate, aprobó un endeudamiento por 11.7 billones de pesos. Vamos a ver qué deja la alcaldesa. Hay una cosa que con absoluta seguridad va a dejar. Una ciudad muy endeudada. Si es endeudada para construir grandes obras, si es endeudada para favorecer la ciudad en tantos frentes en los que tiene que ser favorecido, bienvenido sea. Si este dinero se dilapida, si las cosas no se manejan con juicio, vamos a tener la deuda y los problemas de la ciudad. El huracán Ágata en México. Categoría 2. Huracán Ágata. El primero de la temporada. Dios nos tenga de su mano. En Texas, donde un muchachito de 18 años resolvió asesinar a los niños de un colegio y asesinó a 19 de ellos, en Texas se quejan de la tardanza de la policía en aparecer. La policía fue advertida y se demoró una hora en llegar. Dio de baja al asesino, pero las cosas hubieran podido ser mejores. Es lo que la gente dice y es el debate que está planteado en Texas. ¿En qué consiste el perdón social de Petro? ¿En qué consiste? Ahí tiene a la JEP. Petro fue derrotado, pero tiene a la JEP, que es Juan Manuel Santos, y que es todo ese equipo de gente que habla del perdón y que ya lo está aplicando. ¿Cuántos son los bandidos que han salido de la cárcel? En el doctor Petro, haga la cuenta. La JEP se le anticipó. La JEP está dando perdón social a tantos asesinos, a tantos bandidos. Los que me pusieron la bomba, ya están en la calle. Pondrán otra, habrán puesto otras, vaya uno a saberlo. La lucha de Europa por gas. Próxima escasez de gas. Europa se sigue defendiendo. Europa condena a Rusia. En eso están perfectamente de acuerdo. Van a permitir que siga llegando gas por gasoducto, por tubo. Pero no los cargamentos de gas que Rusia puede transportar por vía marítima hacia Europa. El marido de Nancy Pelosi fue arrestado. Estaba manejando en estado de embriaguez y causó un accidente. Dios mío. Zelensky dice, Ucrania luchará hasta recuperar todo su territorio. Ucrania ha perdido territorio, claro que sí. Las fuerzas rusas son superiores. Y las fuerzas rusas están trabajando, trasladando a miles de personas a zonas remotas. Eso es conocido. Eso es conocido. Es el trabajo de la KGB. Esa era la técnica staliniana. Rusia abandonó el comunismo, pero no abandonó muchas de las técnicas y tácticas del viejo comunismo staliniano. Estados Unidos evalúa enviar sistemas avanzados de cohetes a Ucrania. Que lo haga pronto. Porque los especialistas están diciendo que Ucrania no va a resistir mucho tiempo más. Que Europa se va a cansar de apoyarla y que entonces Rusia dará el zarpazo final en lo que está dicho. Brote de hepatitis A. Otro problema para la salud mundial. Se dice que proviene de fresas frescas. De todas maneras hay preocupación por la hepatitis A en varios lugares del mundo. El presidente Biden acompaña el luto en Ubalde, Texas. Pero será difícil controlar las armas. Ese es un debate muy complicado. Los republicanos insisten en que es una manera de que la gente se defienda. De que la gente responda por sí misma. Pero se presentan tiroteos y asesinatos masivos como el que estamos todavía llorando por lo ocurrido en Texas. Hoy es el Memorial Day en los Estados Unidos. Queridos amigos, coincidieron. El día de Pentecostés en Colombia y el Memorial Day. El recuerdo a los fallecidos inicialmente fue un homenaje a las víctimas en la terrible guerra civil que vivieron los Estados Unidos. Después se extendió y hoy es un día en conmemoración a todos los que han muerto. Defendiendo a los Estados Unidos, defendiendo la libertad, defendiendo los altos valores que inspiran a esa nación. Memorial Day en los Estados Unidos. Hoy no habrá bolsa, hoy no estarán abiertos los grandes negocios. El Memorial Day se celebra en el día de hoy. Muy mala semana de Donald Trump en la corte. Es lo que están diciendo. Que en tres casos distintos recibió sentencias o providencias, no sentencias, perdón. No seamos más precisos. Providencias intermedias en su contra. Por su actuación en el famoso 6 de enero. Y por varios otros problemas que tiene pendientes con la justicia Donald Trump. A propósito. Elon Musk. El gran multimillonario que está adquiriendo a Twitter. Dice que le devolvería a Trump. Trump ya tiene su propia línea muy pequeña. Pero la tiene. Truth Social. Entonces, ¿qué hará Trump? Se queda con Truth Social. Se pasará definitivamente o regresará a Twitter. Es la pregunta que la gente se hace. Rusia espera que Occidente se canse para atacar definitivamente a Ucrania. Es lo que están diciendo muchos expertos. Que se canse Europa. Europa no se puede cansar. Es la supervivencia de un continente. De unos valores. De una manera de entender la vida. Lo que está en juego en la guerra en Ucrania. Un grande actor francés, Patrick Privé, está acusado por más de 20 mujeres de abuso y violación. Grande escándalo en Francia con este actor. Uno de los más conocidos. Lo llaman el Rey Sol de la televisión francesa. Acusado por acoso y por violación por más de 20 mujeres. Coronavirus. El coronavirus sigue. Sigue su marcha. En los Estados Unidos hay 110 mil contagios diarios. Reportados. Hay un subregistro porque hay mucha gente que ya se cansó de reportar. Y que espera superar el coronavirus en su casa. Cumple 70 años. De gobierno, de mandato, de monarquía, la reina Isabel. Es la más larga de la historia. La larga historia de la Gran Bretaña. Perdón, tengo una equivocación. El Memorial Day fue ayer. Estamos en martes. El Memorial Day fue el lunes. Coincidencia con la fiesta de Pentecostés de Colombia. El Memorial Day fue ayer. Una equivocación por la que le pedimos a ustedes disculpas. Coincidieron el feriado en los Estados Unidos con el feriado en Colombia. En eso estábamos en lo que debíamos estar. Son falsos los rumores sobre la enfermedad de Putin, dice su ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los rumores persisten que Putin está muy enfermo. Y en un día como hoy, en el año de 1793, empezó la cacería implacable de los girondinos. Los girondinos, los que querían un sistema constitucional razonable, el centro en la revolución francesa. Varios votaron por la muerte del rey, condenaron a muerte al rey. Ahora los condenan a muerte a todos ellos, en el año de 1793, en un día como hoy. De esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, descargar en sus dispositivos móviles, en su smartphone o en su tablet, la aplicación TuneIn, para que puedan escuchar audio de alta calidad de la Hora de la Verdad en Colombia o cualquier parte del mundo. Y también pueden sintonizarnos cómodamente a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de Internet www.lahoradelaverdad.com.com Recuerden ustedes que nos enlazamos, distribuimos y estamos con ustedes con nuestra señal sonora desde Radio Red RCN. Ustedes nos sintonizan en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros Radio Sabana de Cincelejo en los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Es allí donde ustedes pueden encontrar todo el contenido de La Hora de la Verdad. Las entrevistas, el editorial, al oído los indicadores económicos, la historia, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. No olviden también, los invitamos a que hagan contacto con nosotros a través de Twitter en arroba hora de la verdad o también seguirnos en Instagram en arroba la hora de la verdad oficial. Y en Facebook ustedes se encuentran simplemente escribiendo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí tienen ustedes el sistema de Facebook Live donde también pueden escuchar esta señal a esta hora. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos. Sean ustedes bienvenidos. Aquí empieza La Hora de la Verdad. No se debe repetir, por la que nos dieron la... Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos... Ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa. Me llevarás en ti, como las sombras, que tienen en las tardes los ocrasos. Como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llantos. Me llevarás en ti, aunque no quieras, aunque pasen los días y los años. Aunque para olvidarte me malditas, nunca podrás negar que me has querido. Tampoco has de negar que te hago falta, jamás podrás borrarme de tu vida. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo, como la luz del sol, como el agua y el viento. Porque me llevarás, unido a tu recuerdo. Amanecemos, queridos amigos, en modo música de la patria. Estamos emocionados con las elecciones del pasado domingo. Fue una gran gesta del pueblo colombiano. Por fuera de los partidos políticos que se quedaron quietos, que no hicieron lo que normalmente hacen en elecciones. Y para lo que existen, los partidos políticos existen en función de la movilización de la opinión pública. Pero en fin, lo cierto es que no lo hicieron. Y lo cierto es que el pueblo colombiano sí lo hizo. En modo musical de Colombia, de la música que nos llega al corazón, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para nuestra audiencia, para Cindy La Rota, para la Tata Castro, para Wilson, para Germán, que siempre están aquí, frente al cañón, en la producción. Pues muy bien, fin de semana de elecciones en Colombia. Y nosotros, siguiendo el minuto a minuto de lo que ha pasado. La jornada electoral se llevó a cabo en la primera ronda de las presidenciales con varios asuntos que tenemos que destacar. Pues sin duda, el gran perdedor es Gustavo Petro, el del Pacto Histórico, quien a diferencia de lo que decían desde su campaña, primero, no ganó en primera vuelta. Eso es lo que hay que destacar. Y lo segundo, logró 500.000 votos más de los que había logrado en segunda vuelta en el año 2018, en unas circunstancias bastante diferentes. En el caso de Petro y las encuestas, hay que decirlo, todas se rajaron. Porque aunque algunas lo acercaron al 40, le dieron el 32, el 36%, ninguna le dio el 40. Pero mucho más dramático es el tema de Federico Gutiérrez y del ingeniero Rodolfo Hernández, donde invertían la intención del voto y ponían en segundo lugar a Federico Gutiérrez y en tercer lugar al ingeniero Rodolfo Hernández. Muy bien, de acuerdo con los resultados que llegaron en el tiempo estimado, por lo fácil del preconteo, con el 99,99% de las mesas informadas, Petro logró 8.527.768 votos. El ingeniero Rodolfo Hernández logró 5.953.209 votos. Federico Gutiérrez, 5.058.010 votos. Sergio Fajardo, 888.545 votos. John Milton Rodríguez, 274.250 votos. Y Enrique Gómez Martínez, 50.539 votos. En estas elecciones, el único comunista socialista es el señor Gustavo Petro, quien aunque logró los 8.500.000 votos, sería aplastado ante las adhesiones a la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández. Pues sumamos los votos de Fico, de Enrique Gómez y de John Milton Rodríguez, y eso nos da 11.336.008 votos, que son mayorías si calculamos que para la presidencia votan cerca de 21 millones de ciudadanos. Petro y su campaña ya empezó la estrategia de deslegitimar y atacar al ingeniero Rodolfo Hernández, de quien salen ahora con la historia reforzada de que se trata del plan C del uribismo, nada más alejado de la realidad, pues el ingeniero Rodolfo Hernández, ayer, en una especie de hilo de Twitter, dejó claro cuáles son las diferencias que existen con el uribismo. El ingeniero Hernández es la expresión de una ciudadanía que rechaza la clase política tradicional de la que hacen parte todos los partidos políticos, y claro, Gustavo Petro también, que dice ser la renovación. Pero doctor Fernando, ¿cuál renovación habla Petro? Si es que, a ver, recordemos un poco quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro fue guerrillero del M-19. Una vez desmovilizado de ese grupo terrorista, fue el primer secretario de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea entre el 94 y el 96. También fue representante a la Cámara entre el 91 y el 94, y luego, después de su periplo por Europa, como funcionario público de Colombia, como diplomático, regresó para volver a ser representante de la Cámara entre el 98 y el 2006. Fue alcalde de Bogotá entre el 2012 y el 2015, senador desde el 2006 al 2010, y luego, nuevamente, del 2018 a la presente en el 2022. ¿Este es el cambio que algunos están diciendo? ¿Ven en Gustavo Petro? Un sujeto que ha vivido de la política y del Estado colombiano por más de 30 años. La verdad, no le veo donde la novedad. El caso, doctor Fernando, es que, sí, el gran derrotado fue Gustavo Petro, que no ganó en primera, y que la tendrá muy difícil para poder ganar en segunda. Esa es la situación, esa es la realidad. Si el pueblo colombiano no se suicida, y si, como esperamos, el candidato del no comunismo, el candidato de la Colombia tradicional, de la Colombia católica, de la Colombia democrática, logra la mayoría, logra las votaciones que debe lograr, la mayoría será aplastante en las próximas elecciones. Bueno, como ustedes lo pudieron apreciar, Cindy está prácticamente sin voz. Bueno, pues, la primavera le ha dado muy duro, no tiene COVID, no se preocupen, pero además es que por vía, por esta vía no se transmite el COVID, pero ya no lo tiene. Simplemente un resfrío, resfrío de la primavera, resfrío primaveral. Entonces, vamos, pues, vamos a hablar de los deportes, porque hay mucho que decir en el mundo de los deportes. Tata Castro. Sí, señor, muy buenos días a todos. Fin de semana, doctor Londoño, con mucha actividad deportiva. Primero fue la definición de la Champions, Real Madrid volvió a ganar la orejona, título número 14 en este torneo, tras vencer 1-0 al Liverpool en el encuentro de la final, jugado en París el sábado pasado, donde definitivamente el alquero Courtois fue la gran figura. También se terminó la edición 105 del Giro de Italia el domingo, tal como lo dijimos acá, el australiano Jai Hindley, quien se venía mostrando más fuerte, terminó como ganador tras quitarle la camiseta del líder el día sábado en la última etapa de montaña, el ecuatoriano Richard Carapaz, y en la contrarreloja individual se mantuvo como líder, convirtiéndose en el primer ciclista australiano que gana el Giro de Italia. Una de las notas positivas que dejó el evento italiano fue el ciclista colombiano Santiago Buitrago, que firmó una gran actuación a lo largo de la competencia, donde logró llevarse la victoria de la etapa 17 tras una escapada espectacular. El pedalista colombiano fue el mejor de los nuestros en la clasificación general, terminó en el puesto 12 en su primera participación en esta grande Italia. Y en el torneo de tenis Roland Garros, que entró en su última semana, hoy se jugará una final adelantada en cuartos de final masculino. Se enfrenta en el serbio Novak Djokovic y el español Rafa Nadal, mismo partido que se jugó el año pasado en este evento en semifinal, donde el serbio salió victorioso y se quedó con el título. El encuentro se jugará a la 1.45 de la tarde, hora de Colombia, horario nocturno en París, algo que favorece definitivamente al número uno del mundo. Y las derrotas para resaltar del fin de semana, la que se produjo ayer del número dos del mundo, el ruso Daniel Medvede frente al croata Marin Silic, un jugador menos que puede quitarle la cima del ranking mundial a Djokovic si llegase a perder hoy. Y también la eliminación del griego Tsitsipas, cuatro del mundo y finalista de la edición pasada, frente al joven danés Holger Ruhn, 40 en el ranking mundial. La sorpresa de los cuartos de final con solo 19 años, primera vez en su carrera, en llegar a esta instancia en un gran slam. Así que tuvimos un fin de semana lleno de actividad deportiva emocionante, sobre todo esa final en el Parque de los Príncipes, en la capital francesa, donde seguramente nuestra compañera Cindy se quedó sin voz por toda esta celebración, ¿no? Y más adelante ampliaremos esta y otras noticias deportivas. Bueno, no se le olvide, no se le olvide en tenis Alcaraz. Sí, Alcaraz, claro, está en cuartos de final, claro. Sí, Alcaraz, no, es que... Bueno, claro, claro. Claro, claro, sí, no, es que le cuento, doctor Londo, que a la segunda semana pasaron los nueve mejores del ranking mundial y ya eliminaron a Tsitsipas y a Medvedev, que son los dos que mencioné, porque me parece que la gran sorpresa sí fue la eliminada de Tsitsipas por este joven de 19 años, 19 añitos, y está en cuartos de final del Roland Garros, eliminando a Tsitsipas, al 4 del mundo y finalista el año pasado. Esa es una sorpresa. Nada menos que eso. Y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, Andrés Forero. En un minuto estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias. 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 Gracias.